En el estado de Aguascalientes tenemos un padrón electoral de 1.098.904 y una lista nominal de 1.097.164. Traemos una cobertura del 99.84% que es una cobertura muy alta y que en verdad esperamos que gran parte de estas personas que están en lista nominal acudan el día de la jornada a emitir su sufragio. En el caso del instituto, no es atribución tener mapas de riesgo, lo único que sí tenemos identificado son secciones o casillas con una atención especial, por ejemplo, lugares donde se van a instalar 10, 12, 13, 15, 19 casillas que por la misma situación requiere que se dé una atención especial o en el caso de las casillas especiales donde también se da una alta afluencia ciudadana, pues también se tiene considerado una atención especial.